Muy bien, en primer lugar saludar al Parque Nacional del Iguazú, en este día su onomástico 116 años, muy contento, muy feliz en nombre del pueblo paraguayo que en forma diaria llega aquí en este lugar paraisiaco que tenemos en la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina como la gran anfitriona. Muy bien, el catamarán es realidad hoy en el sector de la República del Paraguay, es el proyecto estrella de esta representación consular que hemos impulsado desde 5 años atrás aproximadamente, desde mi primera administración como representante consular he dicho de que se tiene que desburocratizar esta situación con la hermana Argentina y la República del Paraguay, hacer que todos los trámites de rigor sean posibles para que el catamarán llegue a la República del Paraguay. Hemos hecho posible el primer puerto turístico internacional en el Paraguay, cito en Presidente Franco, pero faltaba lo fundamental, faltaba que llegue, que vaya la balsa. Entonces, hoy es realidad, la semana pasada, el fin de semana último se ha hecho la presentación oficial a la señora ministra de Senatur de Paraguay, Sofía Montiel, a los operadores de turismo y muy especialmente a las autoridades paraguayas. A partir de este fin de semana, desde este viernes, inicia oficialmente el paseo trinacional fluvial que se inicia en Puerto Presidente Franco, va hasta el Puente de la Amistad, gira aguas abajo hasta Moisés Bertoni, entra en el río Iguazú, gira bajo el puente Tancredo Neves y retorna al puerto turístico en Presidente Franco. Entonces, muy contento y muy feliz. Eso va a ser los viernes, sábado y domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Es importante remarcarlo porque una información en una gráfica digital decía todos los días, va a ser viernes, sábado y domingo. Todos los días es el proyecto con las agencias de turismo, llevar los turistas de la zona de la Catarata del Iguazú en el marco del destino Ciudad Presidente Franco, circuito turístico comercial de Ciudad del Este. Eso ya es un proyecto que se va a encaminar de aquí a 15, 20 días que queremos hacer oficialmente con la presencia del presidente de la República del Paraguay en el puerto turístico en Presidente Franco. Para eso, agencias de turismo de Paraguay y muy especialmente con las autoridades y las agencias de turismo de Puerto Iguazú ya se viene trabajando para que sea el circuito diario con turistas.